Doran Serrera, de 28 años, periodista de la Universidad de Antioquia, fue asesinado este lunes en el barrio Las Malvinas del municipio de Caucasia, en un ataque perpetrado, al parecer, por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. En el hecho también murió Marlon Farul Quirós, quien acompañaba al periodista. La presidenta de la Asamblea de Antioquia rechazó lo ocurrido y pidió que se adelante la investigación del caso. La Asamblea Departamental hace un pronunciamiento muy especial por el respeto por esta profesión y por esta labor tan importante para la democracia. Versiones extraoficiales indicarían que hace poco en Caucasia circuló un panfleto en el que amenazaban a algunas personas del municipio, entre ellas el periodista Doran Serrera. Gremios de periodistas también rechazaron lo ocurrido. Lamentamos como todo periodista el residenato de este colega nuestro y esperamos que las autoridades por fin en Colombia, que tan poquito se logren en el tema de justicia, logren por fin juzgar algún caso. La Unidad Nacional de Protección reveló que este año 123 periodistas colombianos denunciaron ser víctimas de amenazas y solicitaron medidas de seguridad y acompañamiento. De ellos, 77 estarían en riesgo extraordinario.